Por venir a realizar el desmalezamiento acá en Caraunco, así como el SIC, el ZUM, las calles de acá del barrio de La Cabaña. Como todos los años, con el tema de las lluvias se empiezan a cerrar las calles, hay lotes que son baldíos y están llenos de lluvios. Yo, entonces, de parte de la comunidad de Caraunco, agradecerle a la municipalidad por este trabajo, este servicio que están haciendo acá en Caraunco, en nuestro barrio. Con respecto al polideportivo, ¿cómo van avanzando las obras? Nosotros vemos que sí, están avanzando bien. Ya está la plataforma de arriba, ya está hecha, siguen trabajando. Se ha visto un importante avance en el poli. La comunidad está contenta de que se realice un poli acá en la comunidad de Caraunco.